Tras varias denuncias, estableció un dispositivo de seguridad permanente, mismo que arrojó la detención de ocho sujetos en las inmediaciones de la zona conocida como Pueblo Quieto. Fueron cruces las avenidas Inglaterra y Mariano Otero, donde observaron que el tren de carga que transitaba por la zona estaba completamente detenido. Oficiales localizaron la parte superior de un vagón a tres hombres, quienes extraían costales de cemento y los pasaban a otros cinco sujetos que los recibían en la parte inferior. Personal de seguridad señaló que los robaban, por lo que los presuntos implicados fueron detenidos. Los ahora detenidos se identificaron como Marcelo N, Reinaldo N, Lorenzo N, Irvin N, Damian N, Carlos N, Iván N y Jonathan N, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.